Muy buenas tardes, don Carlos Terrazas, técnico del Club Deportivo Mirandés, os atiende en rueda de prensa, os damos el turno de preguntas, por favor, cuando queráis. Sí, bueno, el comienzo del segundo tiempo también ha estado para nosotros, pero sí que es verdad que a raíz de meter el 0-2 nosotros, pues el Numancia se ha volcado en nuestra portería, ha arriesgado y ha tenido su recompensa. El partido ya se ha vuelto muy descontrolado a partir del 0-2 y sabemos que fuera de casa es difícil ganar los partidos si no consigues rematar. El partido y nosotros no lo hemos conseguido, hemos tenido muchas posibilidades de hacer el último pase, de meter el tercer gol, pero no hemos podido con ello y claro, el Numancia ha hecho un gran esfuerzo, ha volcado muchos jugadores arriba y eso ha hecho que se haya hecho justo un 0-0 de este empate. ¿Ha estado a tener algún botín, algún punto? Bueno, yo creo que en líneas generales el partido ha estado para la victoria del Mirandés o como mucho un empate. Yo creo que hay que reconocer los méritos del Numancia, que se ha hecho acreedor a este empate, pero yo creo que más ya es mucho pedir. ¿Te ha gustado porque con el 0-2 el empate estaba no quedado? ¿Han tenido un par de ganas? Sí, se suele decir, si se firma un empate en un partido fuera de casa y demás, pues lógicamente un empate se puede firmar cuando se va perdiendo 2-0. Si vas perdiendo 2-0 fuera de casa y empatas, pues te vas contento para casa con el empate, pero en el caso de hoy, pues lógicamente no nos vamos contentos, vamos ganando 0-2 en el segundo tiempo, hemos metido el 0-2 ya avanzado el segundo tiempo, pues lógicamente nos vamos disgustados para Miranda. ¿Vale? ¿Más preguntas? Gracias. Gracias.